A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. El odio pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así la libertad no perecerá. No os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian. No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. Utilizamos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo. Los dictadores son libres, solo eros, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacernos otro realidad prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Debemos unirnos todos. Es que os volem moltíssim, tenéis muchas ganas de verlo y que torneu pronto a los escenarios. La vostra música ha perdurado por siempre. ¡Eso y en pronto! Este va a ser el meu primer concert de vosaltres y espero que no siga el último. Lo primero de todo, dir que venimos de Castelló. Y hemos crecido con la vostra música. Y queremos dar muchas gracias por hacernos crecer como personas. No nos fortarán la ilusión, vareu sembrar una llavor de esperanza, damunt del escenario, vore un Valles Falleres, al país de las Albaes. ¡Qué gracias por donarnos el video! Gracias a vosotros he vivido los mejores momentos con mis amigos. Tú eres el único que gobierna y eso sobra. ¡Especad, sois los mejores! Las vuestras canciones nos arriben al cor. ¡Por favor, no se lleneu, no os separeu! ¡Gracias por hacernos disfrutar tantos años como vuestra música! ¡No es el final de esta historia! ¡Que vuestras canciones siguen incluso las no parlantes! Bueno, gracias por todo lo que nos ha podido dar todos estos años. La verdad que sois mejorables y se n'anen en un buen record. Y esperemos que esta noche siga inolvidable. ¡Motas gracias por todos! ¡No, no nos ha despencado! ¡Molta fuerza! ¡Ens vegem aviat! Y a ver si continúeo l'an que ve, si os puseu continuar. Y res, con orgullo que he ido a los nuestros concerts. Y res, hemos gaudido todos.